¡Hola! Bienvenidos al unboxing y review de unos nuevos productos Y en este video estoy muy emocionado por presentarles mi teclado y mi mouse gaming De gamers para juegos, bien pros Ok, nos dejamos de cosas y pasamos al unboxing Normalmente los productos me llegan en la noche y tengo que esperar un día, o sea toda la noche Y en la mañana despertarme para abrir el producto y hacer el video del unboxing Pero en este caso me llego como a las 6 de la tarde todavía había luz Y me puse a abrir el paquete, entonces ya en el paquete venían dos paquetes O sea el del mouse y el del teclado Así que aquí les dejo con el unboxing En esta cajita venía este mouse Y el teclado venía con estas cositas y una cajita especial Ok, primero quiero hablarte de este teclado Como escuchan tiene este ruido Es como un click Los teclados mecánicos pues tienen este ruido Entonces a la pena presionarlos ya los detecta En estos teclados no se tiene que hacer mucho esfuerzo al presionar los botones O sea, así le puedes picar recio Pero con poquito el teclado detecta que ya le diste click Y eso funciona muy bien a la hora de jugar Como ven está un poco levantado de este lado Va un poco hacia arriba Tiene como una forma así Y de hecho se le pueden levantar las cositas de acá Y ya queda como volteando así un poco para adelante Se supone que este teclado tiene luces Pero yo todavía no sé cómo encenderlas Así que aquí les voy a dejar un video de cómo se ven las luces encendidas De hecho tiene diferentes Este era mi teclado anterior Y este es mi teclado nuevo Aún no me acostumbro al teclado nuevo Pero estoy seguro que poco a poco me voy a acostumbrar Ahora pasamos a esto Cuando lo vi en la tienda dije Esto tiene que ser mío O sea, está genial El cable mide mucho Esta es la entradita del cable Algo que decir es que este mouse tiene nueve botones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve botones el mouse A mí me gusta mucho el diseño de este mouse Y este botón de abajo es el que enciende y apaga las luces de acá El mouse viene con un disco Con unos instructivos Y con unas piezas por si quieres cambiárselas del mouse Puedes cambiar el color del mouse En ese disco viene un instalador Y con el instalador puedes cambiar las funciones De las cosas que hacen los botones del mouse Porque tienen nueve botones Es básicamente para cambiar las configuraciones Se le pueden cambiar a diferentes colores Lo puse verde Y después lo puse azul Y este es uno de los mouse más baratos para los gamers El mouse viene con unos instructivos Y con una piececita especial para sacar las teclas Para sacar cada botón Si quieres cambiar algún botón Dale me gusta al video si te gusto Y comenta cual de los dos te gusto mas Y eso es todo el review y unboxing Espero que les haya gustado Por favor dale like al video El viernes nos vemos con un super video Y si quieres saber los precios de estos productos En la descripción dejo los links Porque no se los doy Porque de vez en cuando hacen unos descuentos grandisimos Que opinas de cada producto? Recuerden que son lo mejor en calidad precio Suscríbete si aún no estás suscrito Y nos vemos en el próximo video Adiós Este es uno de los teclados ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.